De acá, en la provincia, estamos desarrollando un juego que se llama Guaya Guaraní, que tiene una impronta de los pueblos originarios acá guaraníes, con mitos, leyendas, historias guaraníes también. Cuéntame, ¿cómo surgió la idea de poder, digamos, empezar un videojuego? Casualmente, las personas tienen todavía ese concepto de que si uno se dedica al tema de videojuegos, no tiene mucha relación con lo educativo, lo pedagógico. Pero tú nos cuentas que tu propuesta es bastante histórica y turística. Por favor, explícanos un poquito más sobre tu propuesta y si realmente se puede optar por los videojuegos como un sistema también pedagógico. Claro, se puede optar como un sistema pedagógico que puede servir tanto como entretenimiento, sino también para enseñar así como aprender jugando. Y los chicos ahora, hoy en día, están como muy abiertos así a la posibilidad de, qué sé yo, de aprender mientras juegan. ¿Tú consideras que ha evolucionado el sector de videojuegos? Ha migrado a... te hablo un poco desde los inicios, porque ha ido evolucionando, pero me refiero en el tema del producto en sí, como una propuesta más diversificada. Emigró, sí. Y ahora, en estos últimos años, se ve así como el empuje así de las nuevas tecnologías, las tecnologías innovadoras y esas cosas que se están desarrollando acá en la provincia. Y tiene mucho empuje, tanto los chicos de chiquito hasta los grandes. La propuesta de ustedes, digamos, primero, ¿cómo nació la idea de poder hacer un videojuego con todos estos escenarios? ¿Cómo surgió? ¿Y a quiénes está dedicado? ¿Tiene algún margen de edad? Está dedicado, primeramente, a chicos un poco más grandes, porque iba a contener así como... Iba a ser como un sub-airball, como un juego de supervivencia, y era como destinado a chicos más grandes, pero ahora, como estamos modificando la estructura del juego, como para que también sirva de material pedagógico, que los chicos al jugar puedan aprender y todo eso, también enfocado a chicos un poco más chicos. O sea, de edad de... cálculo de 13 años hacia arriba, así más o menos. ¿Cuánto tenemos disponible este videojuego? ¿Y estos cambios cuándo se estarían implementando? El juego en sí está en un 50%, casi 60% desarrollado, y todavía no tenemos un tiempo estimativo así de... En este año queríamos lanzarlo, pero se prolongó un poco más el tiempo, y supongo yo que el año que viene, por ahí, se podría jugar. ¿Ese es un producto que va a ir directamente al consumidor final, por así decirlo, o va a ser presentado también a escuelas, digamos como una opción a las agencias de turismo? Bueno, puede ser una opción a las agencias de turismo, a la escuela, al medio turístico, al medio educativo de la provincia, y también, primeramente se pensó en... destinado al consumidor final, y ahora como que estamos modificando todos esos parámetros como para que también tenga un aporte a la sociedad, y qué sé yo, al turismo y a la educación.